el día de hoy se va a salir mi jota interior mi canal es un canal cristiano y aquí se respeta vale si no se puede decir me siento una palabra pero se va a salir del corazón manito del día de hoy primeramente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a preguntar cuál es la canción de mi juan gabriel que más escuchan y que me la canten también manitos usted casi es la querida escucha música con gabriel cuál es la canción que más escuchas de mi mamá con gabriel amor eterno me gusta mucho a ver maná cántame un pedazo ay no me suena cantar yo tampoco oye mano qué puedo chiquito qué puedo chiquito no eres a juan gabriel cuando conoces a juan gabriel si usted sabe es una canción de juan gabriel o has escuchado una canción de su juan gabriel pues de querida y todo eso y cuál es la que más has escuchado es a la de querida por mucho de que me hablas que te digo que sí no, a ver cántame un pedazo de alguna canción jiji jiji no por qué no mira yo la canto contigo querida jiji 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 hermano, tu sabes alguna canción de juan gabriel me sé muchas pero no me gusta cantar por un demonio es lo que faltaba hermano cántala conmigo pues ni modo pues no me gusta cantar ¿qué quieres caer? marica 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 ¿cuál es la canción que más has escuchado de juan gabriel? la de la de amor eterno y si me cantas un pedacito chiquitito chiquitito no, 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 no me la sé amor eterno e inolvidable que tus ojitos jamás se hubiera cerrado y estás mirándolo ay, manito muy bien, muy bien tienes un 10 el día de hoy has flipado, eh hola ¿por qué te vas? estoy fea o qué? no ay, ajá yo te quiero hacer una pregunta bien rápida, bien sencilla ¿has escuchado alguna canción de juan gabriel? sí ¿cuál es la canción que más has escuchado de juan gabriel? amor eterno ¿y si me cantas un pedacito? amor eterno amor eterno ¿no más así? e inolvidable amor eterno e inolvidable e inolvidable y ya sabes lo mejor que tus ojitos dice no lo sé, tú dime ¿cómo estás? bien, bien, tu mano oye mano, ¿cuál es la canción que más has escuchado de juan gabriel? querida a ver, cantame un pedacito querida mira ay no jesucristo bendito coge mi alma y haz con ella lo que quiera un saludo para la chatal ah, muy bien mano, muchas gracias nos vemos todos los viernes muy bien sale bien guapa eso no me lo esperaba pero recuerden pues seguirnos en nuestras redes sociales aquí en nuestras redes sociales de estudio 21 y ustedes dejen en sus comentarios cuál es la canción que más ha escuchado de mi amiga íntima que en paz descanse y Diosito la tenga en su gloria Juan Gabriel yo me voy a despedir de ustedes manitos pero nos vemos en un próximo video adiós